En este momento, de nuevo, la situación en el sector agropecuario se ha complicado. Ya un problema mucho más estructural, mucho más grave que lo que ha pasado tiempo atrás. Estamos teniendo un problema de ingresos escasos, o sea que la escala mínima para ser productor se ha subido mucho. Dejamos de ser viables todos aquellos productores de menos de 200, 300 hectáreas. Y es realmente, o sea, digo eso, 200, 300 hectáreas en la región pampeana. Pero está pasando lo mismo con los productores cañeros, con los fruticultores. Los arroceros, la vid. Es decir, todos los productores de tipo familiar hemos dejado de ser viables por cuestiones estructurales de la economía argentina. Políticas erróneas y la cuestión mundial, que también es un problemita. Esta apertura de la posibilidad de comercializar carnes al exterior, más precisamente a Estados Unidos. ¿Abre una cuota de esperanza dentro de este panorama que vos graficabas? En realidad no, por un problema muy sencillo. Bueno, aquí hubo errores muy graves en el 2007 respecto a la política de la ganadería. Hubo unos manejos realmente muy mal hechos. Eso disminuyó en 4 o 5 millones de vacas madres. Y hoy tenemos un stock ganadero demasiado insuficiente para alimentar el consumo interno. Entonces no hay posibilidad de exportar. Es decir, que no vamos a poder aprovechar esa posibilidad de exportación porque no hay suficientes vacunas para exportar. Desde diferentes entidades del campo se van a manifestar este fin de semana. ¿Ustedes van a acompañar? Nosotros estamos acompañando todas las protestas. Nosotros ponemos énfasis en las políticas diferenciadas para los agricultores familiares. Nosotros ponemos énfasis, por ejemplo, en el incremento, en aumentar el mínimo imponible, en políticas diferenciadas, que es lo más grave. Nosotros de ninguna manera vamos a acompañar posturas pro libre mercado o defensoras transnacionales. Digamos, no estamos más parados en posiciones de defender al agricultor familiar que lo que representamos nosotros.